No podemos llegar si no está el capital No podemos llegar si no está el capital No podemos llegar Este mundo está cayendo por falta de dirección Cada quien está buscando aumentar su posesión Desconociendo la verdad de aquel que da la salvación No podemos llegar si no está el capital No podemos llegar No, 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 no podemos No podemos llegar si no está el capital No podemos llegar La maldad está en aumento El caos, la destrucción Avaricia y desenfreno Que hacen perder la razón Sin embargo hay esperanza Si buscamos del Señor No podemos llegar si no está el capital No podemos llegar Ni en barco navegar No podemos llegar si no está el capital No podemos llegar Díselo, canario La obediencia es el camino Para evitar el castigo En aquel pozo de fuego Que nunca se va a apagar Y si quieres evitarlo Aférrate a Jehová Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que ejerza fe en él Sea salvo y tenga vida eterna No podemos llegar si no está el capital Jesucristo es el timón Que a puerto nos va a llevar No podemos llegar si no está el capital Es que la calle, es que la calle La calle está dura Y no está pasando de nada No podemos llegar si no está el capital Principio y fin del amor Señor y dueño de la eternidad No podemos llegar si no está el capital Este barco solo no lo puedes navegar No podemos llegar si no está el capital Y la obediencia es el camino Andrés Gómez Dedícale ese piano a él Puedo fingerizar el capital Ese es el sistema Y resulta el capital El capital No podemos llegar Ed 할 Llevo Estan Llevo ¡Agua! Y dímelo, Alex Matos, el salsero de ahora Ay, Melu Viola, hazle caso al capitán El grande Andy Montañez No podemos llegar, no podemos llegar, no es el capitán Ningún barco llegará, no podemos llegar Y si no empezamos ahora, no es el capitán La maldad nos va a acabar, no podemos llegar Las fuerzas flackearán, si no es el capitán ¿Dónde iremos a parar? No es el capitán, ay no, 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 que te perderá No es el capitán, oye vamos a crear conciencia No es el capitán, vamos todos a llegar Alabado sea el nombre de Jehová Y aquí está el capitán ¡Cristo!